Atletas del Hexatron, ¿listas? ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos! Michel Terán correrá por primera vez en este circuito. Buscará su segunda victoria frente a los famosos. Recuerden que en este cuarto domingo de eliminación, un caballero azul está en peligro, al igual que una chica roja. Yamilet debe incluir su porcentaje. La persona que lidera en porcentajes de victorias la competencia en este momento es... Alondra González le sigue Chuy Almada y en tercer lugar está Carelli López. Muy bien. Grab, grab, grab. Ya están descendiendo hacia el barro. Arriba, rapidito, rapidito ahí. Sentada. Ahí está aventándose en el tobogán la Dominicana de Nueva York. Eso. Es un circuito complicado. Los zapatos también los perdió Michel. Vamos, vamos, vamos. ¡Córrelo, córrelo! Los dos zapatos los tiene puestos. Grab high, use the step, use the step. There you go. La Dominicana y ahí está la Mexicana. Sin zapatos, al igual que le ocurrió Omar. Vamos, métele, métele. Se levanta. Yami. Ahí está la gimnasta olímpica. Va a descender. Nuevo pasillo de barro. Y al final la arrastreo. Es un circuito muy incómodo. Es un circuito muy pesado. El día de San Valentín romántico con el lodo. Los calcetines también los perdió Michel. Ya llega a la zona de la puntería. Primero, Yamilet, a dejar de cansar. Dos sacos. Tres sacos en la plataforma. Un poquito más arriba. Ahí está el primero para Yami. Al centro, al centro, como te dije. Michel. Uno para Michel. Por poco. Ahí está Michel lanzando. Uno por lado. Segundo para Yamilet. A uno de la victoria está Yamilet Peña. Punta, lanza. Falla. Ahí está. Busca, busca, busca. Michel. Nada. Yamilet lanza. Cae, no cae. Vuelve a fallar. Va nuevamente la mexicana. Ciclista. Un poquito más de globo. Segunda para Michel. A uno están las dos de la victoria. Ahí está Yamilet Peña. Con la victoria para los famosos. Segunda del día. Dos cero están arriba a su tiempo. Dos treinta y dos. Cierre de esta segunda ronda de emparejamientos con dos chicas en la batalla. Se asoma la lluvia acá en el circuito de barro. Hoy viernes. Día de sana. Valentín. Yamilet Peña por los famosos. Y está Meli Sinkimani por los contendientes. Atletas del Hexatron ¿listas? Tres, dos, uno. Cerraremos esta segunda ronda. El 6 a 6 reinará si suma la dominicana pero si suma la mexicana. La pizarra será de 7 a 5 para los contendientes. Un duelo de más de la costa este y la costa oeste de Nueva York. La gimnasta dominicana. Y de Los Ángeles, California, la físico-culturista mexicana. Yamilet ya se está subiendo por la rampa, poniéndose en la soga. Sinkimani debe acelerar porque la velocidad que puede desplegar Yamilet podría marcar la diferencia a día de San Valentín. Amor con lodo. Un romance de los atletas con el barro. Es lo que estamos viviendo el día de hoy. Un beneficio relativo a San Valentín. Una fiesta de San Valentín con música, bebidas y comida. En un lugar exclusivo de esta zona. La estrella de valor intermedio esconde una noche de películas románticas. Y la de menor valor, unos lentes de sol con forma de corazón. Pasinkimani, la ventaja la tiene Yamilet. Ahí están Fernando y Nona acompañando. A la de Quisqueya que ya va a llegar a la zona de la puntería. Melanie debe apretar. Cuatro derrotas consecutivas para Melanie Sinkimani esta semana. No gana desde el pasado martes cuando lucharon por el tablero del dinero. A partir de esa victoria suma cuatro derrotas al hilo. Yayami coloca un saco en posición. Va por el segundo. Nada. Un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Le dicen a Meli. Gritos que también van para Yamilet. Ya coloca uno en posición Sinkimani. Buscando. La México-americana nacida en Los Ángeles, California. Muy bien, Yamilet. Muy bien, muy bien. Así, así. ¡Vaya, Meli! Vaya. A Meli le está faltando fuerza y está Yamilet Peña. Con la victoria para los famosos 6 a 6. Último duelo de esta tercera ronda de emparejamientos y match point para los famosos Yamilet Peña. Con la responsabilidad en la que será casualmente su carrera número 50 en esta temporada. Su rival, Melanie Sinkimani. Veremos si Melanie coloca el 9 a 9. Y decidimos al ganador en un duelo de relevos. Atletas del Exatron, ¿listas? Tres, dos, uno. Continúa el Exatron. Pudiéramos acabar con esta historia en esta batalla. Todo depende de la Dominicana. De Nueva York. Gimnazta Olímpica. Medallistas centroamericanos, panamericanos del Caribe. Tiene dos victorias el día de hoy. Treinta victorias. Diecinueve derrotas en 49 carreras en esta competencia. Por supuesto, Melanie Sinkimani ha tenido unos días muy negativos y debe empezar a subir su porcentaje de victorias. ¡Un, dos, tres, tres! Yaya Milete está en la alberca. Melanie avanza. Va a caer en la alberca. Respira profundo la psicoculturista mexicana. Nacida en Los Ángeles, California. De padre italiano. Desciende. Rastrera. Ahora la de Quisqueya. La Comunidad Dominicana de Nueva York muy pendiente como estuvieron en la temporada pasada de José Gomes. Hoy están pendientes de otra de sus representantes y también la sangre de una Dominicana. ¡Venga, rodillas arriba, Yami! ¡Rodillas arriba! Ahí está llegando Yami. Última rastrera. Ya se le nota pesada, Yamilet. Melanie trepándose por la rampa con la soga. Va a descender por ese tobo. Dani ya está en la zona de tiro. Yamilet. Métele, Méli, le dice Chuy. Tres sacos separan a los famosos de la victoria el día de hoy en este viernes. Vaya, Yami, dos tiros. Venga, límpiate, límpiate. Ahí está. Nada. Va Meli. No hay ventaja en este momento para ninguna. ¡Volviela! Yamilet lanza. Meli ya pone el primero, Melanie. Responde, Yamilet. Esa. Vaya, Meli. Vaya, Yami. Se volteó a verla, Yamilet. Le quedan dos sacos a cada una. ¡Mueve, Melan, mueve! Vaya, Melanie. Segundo para Yamilet. A uno de las victorias está Yamilet. ¡Victoria para Yamilet! ¡Victoria para los famosos! 10-8 final. 2-0-9 en su tiempo. Y los famosos elegirán una de las tres estrellas. Y verán qué se ganan en este viernes de San Valentín. ¡Vamos! ¡Aquí a Melet! ¡No queremos! ¡ �, Wakat! ¡Guagando, Yami! ¡Gracias! ¡ うulioso interruptio! ¡Aquí de contacto! ¡ boleh, achieve! ¡ inteiro,psilon! Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7-6, centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora.